El 18 de diciembre de noviembre, en esa reunión se planteó por órdenes de ejecutivo, funda comunal, no tenemos elecciones para renovar la potería, entonces debemos hacer, ¿cómo se llama la palabra de funda? Una sinceración del consejo comunal. ¿Qué hay con la sinceración? ¿Cuál es la sinceración? La sinceración es que somos nosotros los del colectivo, o sea, luceras y luceros del consejo comunal, los que damos fe, quién trabaja y quién no trabaja dentro del consejo comunal, quién asumió las funciones para las que se construyó.